Debo encontrar a mi hermana. Alto, ¿querías casarte con un hombre al que apenas conociste? Sí, sí, pero dime, ¿me llevarás a la montaña del norte? Ya para una comenta. ¿Y si sus modales no te gustan? ¿Y qué tal si no se limpia la nariz? ¿Por qué es una nariz? Y se destraga. Disculpe, señor, él es un príncipe. Si ese hombre lo hace. ¡Iu! ¡Ay, eso no importa! ¡Es amor de verdad! ¡Guau! No lo imaginé que el invierno fuera tan maravilloso. ¡Miren, Lola! ¿De verdad es el mozo? ¡Eres tan franco! ¡Es un patrón de color! ¡Solo de un motor carnesí, turquesa o tal vez amarillo! ¡No te es el hombre, tío, amarillo! ¡Qué asco! ¿No es verdad? ¡No me dejé que hasta lo que se me ganeó! ¿Soy yo o me perdí en la horrorosa oscuridad súbitamente? Tranquilo, estará un segundo. ¡Oh, gracias! Ahora hay que iniciar otra vez. Hola, ¿cómo están? Soy Olaf. Y a todos los abrazos. ¡Hola! ¡Es cierto! ¡Hola! ¡Hola! Dime, Elsa, ¿te creó? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? ¡Sí! ¿Por qué? Te diré por qué. Solo Elsa no se volverá el verano. ¿El verano? ¡Oh, no sé por qué! ¡Pero siempre! ¡Me gustó! ¡Ay, sí! ¡El verano! ¡Y el sol! ¡Y cosas calientes! ¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el verano. ¡No! Pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si animar el verano. ¡Ah! 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 la montaña no hay huellas que se queden a soledad un reino en la arena de fin el vento ruge y hay tormenta en mi interior una tempestad que de mi salio lo que hay en ti no dejes de ser buena chica tú siempre debes ser vas de abrir mi corazón pues ya se habría libre estoy libre estoy no puedo contarlo más libre estoy libre estoy libre estoy no te cuento más me gusta no me importa ya mi amor me no habrá y hoy es parte también en mí no me importa no me importa viviendo la distancia pequeño todo es los cielos que me arraba poco de fe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!